Tenemos en línea al director del Centro de Investigaciones, Información y Asistencia Profesional para las MIPIMES, de hecho al economista Juan Arturo Corrales, para hablar de manera puntual sobre los puntos de vista referido a la remuneración anunciada, promulgada por el presidente de Antaumala, la remuneración mínimo vital. Muy buenas tardes, doctor Arturo Corrales. Buenas tardes, presidente Rómulo Fernández, y a través de suyo un saludo a toda su audiencia. De hecho, usted es un hombre de análisis, usted es paz decano del Colegio Economista del Perú, un funcionario importante, sobre todo un profesional de la talla que el Perú obviamente lo necesita. O sea, hablar, comentar sobre la remuneración, el aumento de la remuneración anunciado por el presidente de Antaumala. ¿Cuál es su opinión? Sí, mire, yo no estoy a favor, y yo considero que el principal esfuerzo que se debe hacer en nuestro país para encaminarlo hacia primer mundo es ver el flanco de la tecnología, o sea, y del armamiento de la productividad. Es un aspecto que más bien va en contra, pero revisando algunas estadísticas, en nuestro país aproximadamente ganan los 750 soles 416.000 personas o trabajadores. Eso implica que más o menos el orden de los que van a tener este aumento son 400.000 trabajadores, pero no nos debemos dejar de olvidar que eso va a impactar en muchas de las empresas que ahorita le dan trabajo y van a poder tener problemas de empleo en los próximos meses. O sea, es algo así como te soluciona el problema ahora, pero te dejo un problema para más tarde. Esa es, digamos, la visión que hay que destacar y que hay que decir técnicamente. Mi respeto y el ingreso, como había una intervención anterior a todos los trabajadores, pero en términos estratégicos y en términos económicos, no es una medida favorable a lo que se busca, ¿no?, al trabajador. Ahora, teniendo en cuenta además que estamos prácticamente a poquísimos días de llevarse a cabo el proceso electoral nacional, ¿cuál sería la lectura? ¿Es una medida populista? ¿Es una cortina de humo frente a los diferentes rumores del avallato y otras cosas desde su punto de vista? En el Perú mueven el producto broto interno de nuestro país, que es la producción total a más o menos de 210.000 millones de dólares, un aproximado de 16 millones de trabajadores, que son los que Pedro, Juan, Mario se levantan la mañana y se ponen a trabajar. De ese grupo, aproximadamente 14 millones y medio son del sector privado. Acá hay que poner las cosas en contexto. Necesitamos una visión más estratégica para dirigir al Perú hacia el primer mundo. Necesitamos medidas que lleven y que tengan un contexto mucho más elaborado. Contestando directamente a la pregunta, no me parece pertinente, debió esperarse en un contexto de un manejo de la política económica que tiene que ver ya con la marcha del nuevo gobierno. O sea, en otras palabras, se necesita un poquito más de calma y de decisiones más ordenadas. Ajá. Creo que eso es lo que falta tanto al gobierno en ejercicio como a los candidatos, porque algunos de los candidatos a la presidencia han aplaudido la medida y yo personalmente señalaba que parece que no conocen y tampoco quieren conocer cuál es la realidad. Tenemos más de un 70% de informalidad laboral. Así es. Lo que se necesita, y hacemos un saludo a todos los candidatos presidenciales, sabemos el manejo técnico que usted realiza en el sentido de la participación y el respeto a todos los candidatos presidenciales, pero lo que sí se necesita es una visión más técnica para manejar el tremendo factor de trabajo. No nos olvidemos de que es importante el manejo de la productividad laboral. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en elevar la capacitación del trabajador y, a su vez, también en uso de tecnologías más avanzadas. Cuando nosotros pensemos así, vamos a poder hacer de que la producción comience a levantarse desde Tumbes hasta Tacna, Ucayali y a todo lo largo de nuestro país, porque a la mejor forma, insisto yo, de ayudar al trabajador es capacitándolo. No es diciéndole, te vas a ganar, más por decreto, sino es dándole más capacitación, porque con eso ese trabajador va a poder trabajar en más alternativas y poder elevar su ingreso. Y sé que muchos de los que están escuchando aquí lo saben. Cuando un hijo habla con su padre y le dice, papá, no tengo trabajo, la mayor parte de ellos, si son ministros de economía, le dicen, hijo, estudia. Y lo que tiene que ver con el Estado es una formación, una capacitación. Esa es la forma más contundente de ayudarle al trabajador. Y sé que este programa está siendo escuchado por muchos y varios candidatos presidenciales o sus equipos técnicos. Digamos las cosas en claro. La forma de ayudar a nuestro país, dada la estabilidad macroeconómica que tenemos, es mirar la productividad. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Esa es la manera de poder llegar con producción de calidad a nuevos mercados.